Para mis defensores de familia, restableciendo derechos a la UNED Señor defensor del bienestar familiar Aquí me han traído por maltrato de mis padres Para que me proteja y me busque un buen hogar Donde me traten bien y pueda recuperarme Por favor observe como está mi cuerpecito Se nota la hebilla y el cinturón que me han dado Señor defensor ayúdeme y no resisto Ese dolor tan grande que mis padres me han causado No te preocupes niña te voy a proteger Para que tus derechos sean garantizados Una madre sustituta es la que te va a atender Para que te dé el amor que tus padres te han negado Aquí siempre llega el caso parecido al tuyo Que a mi me ponen triste y se me aplique el corazón Al ver que existen padres que no quieren a tus hijos Y siempre lo maltratan sin ninguna compasión No entiendo tanta violencia Y por eso pongamos fin Salgamos todos con firmeza A denunciar el maltrato infantil Salgamos todos con firmeza A denunciar el maltrato infantil Porque si todos queremos vivir en paz Hay que pensar primero en la familia Que así de esa manera se puede lograr Y así de esa manera se puede lograr El hombre de bien que Colombia necesita No entiendo tanta violencia Y por eso pongamos fin Salgamos todos con firmeza A denunciar el maltrato infantil Padres de familia Quieran y protejan a sus hijos Ellos son nuestros futuros Quiero agradecer a quien denunció mi maltrato Porque de esa manera fueron a rescatarme Y así se dieron cuenta de ese castigo cruel Que en forma despiadada me estaban dando mis padres Hay que ser muy responsables cuando se forma un hogar Por todo lo que encierra tener una familia Dándonos buen ejemplo se podrá demostrar Que el hijo bien formado sale adelante en la vida El niño maltratado es un predaño irreparable Que luego en la adultez no sale a demostrar Se vuelve maltratarte como fueron sus padres Y en su hogar no habrá paz por violencia familiar Pregunto que pasa con los padres de hoy en día Porque han perdido el norte en la forma de orientar Ellos son responsables de lo que sucede al hijo Cuando se le pierde por no saberlo criar No entiendo tanta violencia Y por eso pongamos fin Salgamos todos con firmeza A denunciar el maltrato infantil Salgamos todos con firmeza A denunciar el maltrato infantil Porque si todos queremos vivir en paz Hay que pensar primero en la familia Y así de esa manera se puede lograr El hombre de bien que Colombia necesita No entiendo tanta violencia Y por eso pongamos fin Salgamos todos con firmeza A denunciar el maltrato infantil En fin ¡Gracias por ver el maltrato infantil! ¡Gracias por ver el maltrato! ¡Gracias por ver el maltrato! Gracias.